¿Dónde estamos? Para ti, te dedico hacia la boca. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua, es de la mula torta, es de la mula torta, es de la mula torta, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma, me roba el alma. Me roba el alma, me roba el alma, me roba el alma, me roba el alma. Me roba el alma, me roba el alma, me roba el alma, me roba el alma. Me roba el alma, me roba el alma, me roba el alma, me roba el alma. Me roba el alma, me roba el alma, me roba el alma, me roba el alma. Me roba el alma, me roba el alma.